Vamos a hablar de municipalismo. Vamos a hacerlo desde el punto de vista del líder de un partido independiente que ha celebrado este fin de semana su convención municipal. Y vamos a ver en qué punto está la posibilidad de que haya una lista conjunta de partidos independientes de distintos municipios para las elecciones autonómicas. Inés Campillo, bienvenido. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a comenzar por lo que se ha celebrado este fin de semana. ¿Qué tal ha ido la convención de su partido? Bueno, fue magnífica. Una afluencia importante de personas, casi 600 personas a la convención. Creo que eso da un buen dato de la salud que goza UIDM Mazarrón. Creo que el apoyo va a ser mayoritario en las próximas fechas. Y no solamente por la cantidad de gente, sino por los temas que se trataron en esa misma convención, que eran importantes. Hubo dos ponencias importantes. Una progresando con estabilidad, porque llevamos desde 2011 dando la estabilidad al gobierno municipal de Mazarrón, tanto estando gobernando como estando en la oposición. Además, ha sido un partido responsable, un partido que ha estado cercano al ciudadano. Y la responsabilidad y la estabilidad ha sido la máxima en estos años de existencia de UIDM desde 2011. La segunda ponencia fue a cargo del valor de las personas, más enfocada a políticas sociales, a políticas de cercanía con el ciudadano, a políticas de necesidad que el ciudadano te va exigiendo. Y creo que la gente se fue muy satisfecha de esa jornada magnífica de afluencia de público y de participación de todo el mundo. En Mazarrón hay un gobierno de coalición formado por el PSOE y su partido, UIDM, Unión Independiente de Mazarrón. ¿Cómo ha sido la legislatura? ¿Cómo está funcionando ese acuerdo de gobierno? Bueno, yo creo que el resultado está ahí. No ha habido ningún escándalo ni ha habido ningún problema entre los partidos. Lo que hemos tenido que hablar entre nosotros se ha hablado, como tiene que ser en las mesas, y dialogando. Evidentemente ha habido fases en las que hemos tenido puntos de vista distintos, pero al final ha primado que lo importante es Mazarrón y los ciudadanos de Mazarrón. Y siempre me ha llegado a un acuerdo para que haya estabilidad dentro del gobierno y ser un ejemplo dentro de la región. Trece años tiene ya el partido Unión Independiente de Mazarrón, ¿verdad? Trece años que hemos ido creciendo legislatura tras legislatura. Hemos partido de cuatro concejales hasta cinco concejales que tenemos actualmente en la corporación. Y fíjate que el sábado pasado en la convención te digo que es un síntoma de crecimiento constante de este partido que va a llegar, esté totalmente seguro, a máximos históricos en las siguientes elecciones. ¿Por qué en unos municipios triunfan los partidos independientes y en otros no? Un partido independiente la verdad es que depende mucho de quién encabece la lista. Y yo no creo que quiera echarme fuera de aquí a mí, porque es verdad que tengo un equipo magnífico y espléndido detrás de mí. La prueba es que la convención fue perfecta y evidentemente en la organización no he estado yo en primera línea, aunque sí que he estado supervisando, pero ahí también tienes que saber de quién te rodeas, ¿no? No solamente esa persona que es fundamental, que pone la imagen, pero también es fundamental tener un buen equipo, unido, cohesionado y con una idea común y en este caso la idea común es Mazarrón. O sea que dentro del porcentaje del éxito de un partido independiente está la figura del líder, pero también de quién se rodea, ¿no? Bueno, es que un líder al final tiene que saber cómo liderar también, ¿no? Y liderar no es imponer y liderar es conducir y saber delegar y saber dejar que las personas se desarrollen en un trabajo que les gusta o en una vocación, como en este caso que es la política, para hacer cosas buenas para tu municipio. Liderar no es ni subyugar ni mal meter, no. Eso es otra cosa distinta. Estamos hablando de UIDM como partido independiente, pero ¿qué es un partido independiente? Bueno, un partido independiente es un partido que no tiene que descolgar el teléfono para preguntar qué tiene que hacer para decir por un pueblo, ni en Murcia ni en Madrid. Solamente escucha a los vecinos, solamente tiene que darle explicaciones a los vecinos, porque los vecinos son los que te van transmitiendo precisamente las necesidades que tiene ellos en el día a día y no necesitamos de esa llamada, ni necesitamos llamar a nadie para consultar qué decimos en un pleno, qué votamos en un pleno o qué propuestas llevamos en un pleno, sino que se nutre directamente de la ciudadanía. ¿Ser independiente es también apoyar mociones de la oposición si se consideran acertadas para el municipio? Nosotros lo hemos hecho. Nosotros, a pesar de gobernar con partidos socialistas, hemos votado mociones en contra del Partido Socialista y hemos votado mociones a favor de Ciudadanos y de Vox y de Partido Popular. Al final, el sentido común es lo que tiene que imperar en cualquier situación y mucho más en la política y mucho más en la gestión del municipio. ¿Cómo se plantea un candidato como usted el tiempo que queda de aquí al 28 de mayo? ¿Cómo se organiza hasta entonces? Como puedo, pero es verdad que al final saca horas de donde no las hay y tienes que hacerlo. Van a ser unos meses muy intensos porque además viene Semana Santa. Yo también llevo la Consejería de Cultura, entre otras, y Cultura en Mazarrón ha dado un vuelco importante en esta legislatura con eventos tan importantes como Males de Papel. Pero también tenemos San José, que es una fiesta importante para Puerto de Mazarrón ahora en marzo, que también preparamos unas actuaciones culturales también importantes para lo mismo. Y enseguida nos toca la campaña electoral, pero es lo que nos toca. Realmente, como aquí se está por vocación, pues tampoco te pesa. Otra cosa que fuese un trabajo que no te gusta hacer. A nadie nos obliga a estar aquí, sino que realmente la vocación es lo que te marca el camino y lo que te hace que siga adelante el día a día. ¿Cómo va a orientar el programa electoral? El programa electoral es muy sencillo. Yo creo que no podemos caer en el error ese de un programa obsoleto de enumerar una serie de frases superpuestas, sino que hay que tener en la mente un plan y un proyecto de municipio de Mazarrón conjuntamente. Nosotros lo tenemos. Lo hemos venido desarrollando durante estos cuatro años, con proyectos importantes a desarrollar, lamentablemente, en la legislatura siguiente, porque no nos da tiempo en esta, pero evidentemente le vamos a limpiar y a cambiar la cara a Puerto de Mazarrón, porque para nosotros el Puerto de Mazarrón es la parte más importante del municipio, la que más futuro tiene y donde el municipio entero de Mazarrón tiene que volcarse para vivir el turismo definitivamente. El planteamiento para las elecciones municipales de Mazarrón lo vamos teniendo claro, pero ¿y el planteamiento para las elecciones autonómicas? ¿Qué va a hacer su partido? Bueno, es cierto que en distintas convenciones de partidos independientes de la región de Murcia, en Torrepacheco, en Cartagena y este sábado pasado en Mazarrón, ha surgido la posibilidad y bastante importante de hacer una plataforma de partidos independientes de la región de Murcia. A mí no me desagrada la idea, pero hay unas líneas que evidentemente no podemos tocar o que tenemos que marcar unas líneas para esto que se salga adelante. Hay que sumar desde abajo hacia arriba, no podemos sumar desde la ruptura o rompiendo la región o imponiendo criterios que yo creo que no son adecuados, sino que tenemos que ir a un reparto igualitario y justo del presupuesto regional. Te voy a poner un ejemplo muy claro, que en Mazarrón hemos pasado de 2011 a 754 euros por habitante de inversión de la Comunidad Autónoma de Murcia a 52 el año pasado. Eso no puede ser. Un municipio de Mazarrón que es de los más poblados de la región de Murcia, donde más aporta la región de Murcia, no puede ser el penúltimo en inversión por parte de la Comunidad Autónoma por habitante. Lo que hay que buscar es esa justicia presupuestaria, lo que hay que buscar es que a lo mejor administrativamente hay que hacer un cambio, sí, pero no podemos meternos en otras batallas distintas de regionalismo por un lado, regionalismo por otro, porque al final eso nos lleva al mismo sitio. Entonces no puede ser quítate tú para ponerme yo, porque al final será lo mismo que tenemos ahora. ¿Cabe entonces la posibilidad de que haya una lista conjunta de partidos independientes de distintos municipios para las elecciones a la Asamblea Regional? Si todos somos generosos y todos entendemos lo que acabo de decir, que la unión de esos partidos independientes de la región de Murcia tiene que basarse en defender la idiosincrasia y la libertad y la independencia de cada municipio, creo que sí. Pero si vamos por otras líneas distintas no nos va a dar un acuerdo. Y yo creo que hay que ser generosos, lo he dicho antes, hay que ser generosos en los planteamientos, sobre todo al principio. Lo importante es estar unidos para esa igualdad presupuestaria que estoy diciendo. Yo creo que lo importante es que cada municipio reciba lo que realmente se merece y no lo que el gobernante de Murcia, en este caso, estime oportuno por capricho. ¿Van a verse pronto ustedes, los responsables de los distintos partidos? Sí, quedamos en organizar una reunión de trabajo para esta semana, nos estamos poniendo en contacto para ver dónde lo hacemos y empezar a sentar las bases para que eso pueda ser una realidad. ¿Va a salir o no va a salir? Pues dependerá de, lo he dicho antes, la generosidad de cada uno. En una negociación todos tenemos que perder. No podemos ir a sentarnos a negociar algo pensando que vamos a ganar todo. Es algo que tenemos que ceder todos para que esto nos salga adelante. Además, yo creo que es interesante porque conseguir un diputado o dos, a nivel regional, de partidos independientes donde se defienda precisamente cada uno de sus municipios y que, repito, es que es muy importante que tengamos las mismas oportunidades todos, creo que es factible que se pueda hacer. En ese partido sería importante lo que pudiera sumar Movimiento Ciudadano. Sí, precisamente ellos son los que más generosidad tienen que mostrar, porque el discurso que tiene Movimiento Ciudadano es distinto, no voy a decir que es otra cosa, a las que podemos tener Mazarrón, por ejemplo. Nosotros en Mazarrón no nos planteamos Murcia sí, Cartagena no, o Cartagena sí o Murcia no. Nosotros lo que tenemos claro es quién somos, somos mazarroneros, queremos Mazarrón, y Mazarrón es lo que vamos a defender, no vamos a defender otra cosa que no sea Mazarrón. Entonces, Mazarrón y lo que Mazarrón se merece. Igual para Cegín, igual para Alguaza, igual para Fuente Álamos, igual, exactamente igual. Pero tenemos que ser todos de la misma manera, no pueden ser unos más que otros. Incluso en el nombre, porque hace unas semanas tuvimos aquí a Jesús Jiménez Gallo, presidente del Movimiento Ciudadano, y decía algo así como que, bien, la lista debería llamarse Movimiento Ciudadano y algo más, pero no sé si eso han comenzado a hablarlo. No, no lo hemos hablado, pero evidentemente, si yo me siento digo que tiene que ser Unión Independiente de Murcia, yo creo que el nombre puede ser importante, pero no puede ser una marca que ya esté creada. Yo creo que eso no puede ser de esa manera. Pero bueno, nos juntaremos todos los líderes de los partidos independientes, y que no sea también solamente mi opinión, sino que vienen todos los demás. Pero yo entiendo que no puede ser que una marca que ya existe en un municipio, porque entonces fagocitaría al resto. Y yo no estoy dispuesto, y creo que los demás tampoco. Pues nada, le seguiremos la pista a esta posibilidad. Jiménez Campillo, un gusto de nuevo tenerle aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Seguimos en contacto. Hasta la próxima.